Música Excelente, mijita Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Miri, miri, bam, bam, uh Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Miri, miri, bam, bam, uh Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Cantar, me canta así Así, así, así Miri, miri, bam, bam Miri, miri, bam, bam Miri, 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 bam, bam A miri, 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 miri Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las pernas Y el corazón igual Miri, 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 bam, bam, uh Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar No lo puedo controlar Miri, miri, bam, 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 uh Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Cantar Me canta así Así, así, así Miri, miri, bam, bam Miri, miri, bam, bam Miri, 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 bam, bam Miri, 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 miri Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Así, así ¡Gracias! ¡Ay, qué emoción! A la banda legado muchísimas gracias Un fuerte aplauso para ellos que además se lucieron también esta noche ¡Angeline! ¿Cómo fue el reto para prepararte para esta noche? ¿Cuál fue el reto? Fue este, eh... O sea, había una palabra que me quedaba muy difícil Que era, birrititipa Esa palabra, porque yo lo decía de otra manera muy loca Entonces se me hizo muy difícil, pero gracias a mi banda O sea, ya lo pude hacer... ¿Cómo lo decías antes? ¿Cómo es? Y que, birrititipa ¿Y ahora cómo es? Birrititipa Ok ¡Ay, muy bien! Quedó claro Si me ponen a hacerlo ahorita... ¿Mejoró o no? ¡Mucho! ¡Claro! ¡Total! ¡Andrés! ¡Vive, Laura! ¿Cómo viste la presentación de Angeline? Me gustó mucho y me gustó muchísimo la banda Me gustó cómo te acompañaron Me parece que fue una muy buena elección haber traído a los chicos Como de diferentes edades, todos muy talentosos con sus instrumentos Me pareció un lindo show, felicitaciones ¡Gracias! Jesús Pues bueno, ya como nos tienes acostumbrado Un super show Cuando vi el nombre de la canción, pensé Qué rara canción para una semifinal Porque tal vez no es la canción más lucidora del mundo Pero tú la aprovechaste, la luciste Como que tomaste la oportunidad y la estiraste hasta lo tendría que ser Pase lo que pase, es una gran, gran noche para ti Eres una súper concursante ¡Felicidades! ¡Te amo! Estoy muy feliz con tu presentación, Angeline ¿Sabes qué? Que como dice Jesús Es una canción que es complicada para semifinal Pero yo siento que Que parte de tu encanto también es tu personalidad O sea, y siento que con esta canción se puede ver en el escenario El tipo de artista que eres, ¿sabes? Que eres muy abierta, que eres muy simpática, que te gusta moverte en el escenario Y esa es otra de las cosas que quería mostrar a la gente el día de hoy Y lo has conseguido Lo has hecho súper bien ¡Felicidades! Gracias Natalia, te quiero muchísimo Y eres mi ídola, te hago Ay, mi amor. Gracias, mi vida ¡Qué bueno Angeline! Tu familia te está esperando ¡Corre! ¡Eso, Angeline! ¡Qué amoco! Gracias mi amor por hacerme feliz Gracias papita bonitora, aquí te quiero mucho, papá Gracias por ver el video.